Vamos a tener un Banco Central mucho más compenetrado con el sistema financiero, que hemos modificado su único objetivo que tenía anteriormente, que era el mantenimiento del valor de la moneda. Ahora vamos a tener un Banco Central con objetivo múltiple, además del que decía recién, el equilibrio del sistema financiero, el desarrollo económico y la generación de empleo. Y con un Banco Central también con un mayor nivel de potestad a la hora de involucrarse en la orientación del sistema financiero. Saben ustedes que nosotros tenemos un sistema financiero que está muy posicionado en los créditos para el consumo. Queremos riorrentar ese posicionamiento, queremos un sistema financiero más involucrado con el sector productivo, de manera tal que nos permita fundamentalmente apalancar todo lo que significa el crecimiento económico y que ese crecimiento económico siga generando empleo como viene siendo hasta ahora. Kirchner modificó esta carta orgánica dejando los artículos de la convertibilidad y explicando y diciendo en su momento 2007 que el país necesitaba tener las reservas que cubrieran la masa monetaria. El excedente se podía gastar. Esto es lo que estamos modificando. Hoy el gobierno ha dicho no, no hacen falta tener las reservas del circulante para que la moneda tenga valor. Por eso han autorizado al Banco Central a emitir hasta un peso cada dos que circulan. Nunca tuvimos políticas monetarias y fiscales restrictivas pensando que con eso se contienen los precios. Cuando se habla de eso, en general, lo que se está proponiendo es un ajuste. Se está proponiendo un orden fiscal y monetario distinto. Nosotros, frente a un proceso de suba de precios, hemos tenido política de ingresos. Hemos tenido negociación colectiva, aumento de salario todos los años, aumento de jubilaciones por medio de una fórmula consagrada por ley, aumento de la jubilación mínima, asignación por hijo. Hemos tenido política de ingresos para la clase pasiva, para los trabajadores activos y para los niños y adolescentes. No nos preocupa eso. Sabemos que la suba de precios responde a otras cuestiones de la economía. No es un fenómeno monetario como han planteado históricamente los liberales. Nosotros acá lo que hacemos con esta media sanción es dotar al gobierno de herramientas acordes al momento que vive el país y al momento que vive el mundo. Desde la oposición, cuando se pagó deuda externa con reserva, se dijo que iba a explotar todo y que la devaluación que venía iba a ser impresionante y no sé cuántas plagas más iban a suceder. Eso es un discurso que venimos escuchando. El discurso catastrófico no es novedoso y se viene planteando, yo diría de manera insistente, desde hace muchísimo tiempo. Afortunadamente, la experiencia concreta demuestra lo contrario. La Argentina hoy tiene una situación mucho más aliviada, su sector externo ordenado, una deuda externa achicada notablemente en relación al producto bruto, es decir, no sé de dónde sale esa fantasía de que esto puede generar algún tipo de problema.